Un balance muy positivo, muy bueno, muy acorde a lo planeado al inicio del torneo, al inicio de pretemporada, al inicio del torneo regular. Por todos, no solo por las victorias, por el torneo en sí que dio el equipo, sino por el gran grupo, el gran ambiente de trabajo que se conformó y que esperamos culminarlo con una buena alivina. Cuando llega más gente extranjera o gente de fuera, hablan de esa famosa adaptación de esos jugadores, porque es complicado jugar en el fútbol mexicano. Creo que acá en este caso la gente que llegó, tanto en la parte ofensiva como en la parte ofensiva, se adaptó rápidamente. Primero, al equipo, a la institución, a los compañeros que ya estábamos y obviamente al fútbol mexicano. Creo que parte de esa rápida adaptación de todos ha sido el buen funcionamiento que ha tenido el equipo. Creo yo que parte de eso, que esa gente llegó con gran disposición, con gran hambre de conseguir cosas, de ganarse un lugar y de hacer bien las cosas en el equipo. Creo que eso facilitó todo. Obviamente el trabajo, el día a día, hablar de ese... En seis meses creo que fue un buen torneo, pero creo que este equipo o este proyecto que tiene el equipo, que tiene la institución, con más tiempo de conocernos, ya con una idea de trabajo, con más tiempo encima, creo que este equipo puede dar para mucho más. Creo que ya el equipo hizo un gran torneo, como mencionaste. Tuvimos al campeón goleador, una de las mejores deportivas, un equipo muy regular, de visita y de local. Pero ahora ya todo cambia a dos partidos. Nosotros vamos por dos partidos. Vamos al final por seis partidos, pero son los primeros dos, que son León, de visita y León en casa. Así que todo eso que ya te mencioné y que hace un momento mencionabas tú, este es un torneo aparte y si queremos seguir haciendo la mejor defensiva, una de las mejores ofensivas, un equipo sólido, tanto de visita como de local, estos seis partidos hay que hacerlo valer y hay que jugarlo como un nuevo torneo para nosotros y tener en cuenta que todo eso que hicimos a lo largo del torneo hay que volverlo a hacer en esta línea.